Gracias, Presidente. Nuevamente, un muy buenos días para todos. Este proyecto de ley que es el 288 de 2021, Senado 110-2021, Cámara, que busca enaltecer el paisaje cultural cafetero de Colombia, permitir que los gobernadores y alcaldes lo incorporen en sus planes de desarrollo y otras disposiciones, la iniciativa fue liderada por el representante de la Cámara, Diego Javier Osorio del Quindío, del Partido Centro Democrático, y un grupo amplio de senadores y representantes del mismo partido. El paisaje cultural cafetero de Colombia fue reconocido por la UNESCO en junio del año 2011 como paisaje de la humanidad, como paisaje cultural de la humanidad. Y lo que se quiere con este proyecto de ley es que, dado ese reconocimiento que es un sello que se hace a la riqueza natural, a la costumbre, a la gastronomía, a la forma de vida de los caficultores, pues se incorpore a las decisiones de política pública de los mandatarios locales, pero además de ello, se dé la posibilidad de ampliación a futuro de la salla considerada del paisaje cultural cafetero. El paisaje cultural cafetero está intrínsecamente ligado con la cultura cafetera, con el café. Nosotros tenemos desde 1850 el café como uno de los productos banderas del sector agropecuario colombiano. Su mundo exportador se da a comienzos del siglo XX, luego, lamentablemente, ya en los últimos dos décadas, con el rompimiento del pacto de cuotas, se vivieron momentos muy difíciles de la cafecultura, y hoy tengo que decir, aquí hay varios congresistas que proceden de zonas cafeteras, que están viviendo un momento importante internacional de precios, pero un momento difícil desde el punto de vista de condiciones de vida de los caficultores y de productividad del mundo. El café le ha significado, llegó a ser el 60% de las exportaciones colombianas. El café llegó a tener un peso significativo en el Producto Interno Bruto Nacional. Hoy, el café significa cerca del 10% del Producto Interno Bruto Agrícola y ha venido dejando espacio a otros cultivos y a pesar de ello, sigue siendo importante el desarrollo cultural que se ha generado. Cuando hablamos del paisaje cultural cafetero reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, estamos hablando de 51 municipios de los departamentos de Quintío, Calda, Rizaralda y Norte del Valle del Cauca. Esto equivale a cerca de 200.000 hectáreas de área de influencia del paisaje cultural cafetero y aproximadamente 447 veredas. La UNESCO le hace un reconocimiento sobre la base de 11 criterios que estaban entre la vida, el caficultor, la gastronomía, la arquitectura, la riqueza natural, por solo mencionar uno. Pero en los últimos años, el café ha venido a enfrentar unos grandes retos, el paisaje cafetero. Primero, la reducción del área sembrada en café. Llevamos unos años de reducción significativa del área sembrada en café. Aquí llegamos a tener cerca del millón, casi que el millón, sí, un millón de hectáreas, pero no, tenemos ya más de 10 años donde el área cultivada en café ha estado entre las 200 y las 300.000 hectáreas. Se dio una sustitución hacia otros productos, los cítricos, el aguacate, la ganadería, forestales, etc. La producción de café llegó a ser algo entre 14 y 15 millones de sacos. Hoy, la producción de café está alrededor de los, entre los 12 y los 14 millones de sacos. El año pasado, que fue un buen año, el año cafetero, estuvo sobre los 14 millones de sacos. Entonces, un primer gran reto es la reducción de las áreas sembradas y, por supuesto, de la producción. Un segundo gran reto, que el envejecimiento de la población ligada al café, de los caficultores, y la falta de nuevas personas vinculadas al cultivo del café, está llevando al gran reto de no tener la mano de obra en quien preserve la cultura cafetera. Ese es otro de los grandes retos. Un tercer gran reto es que, con la urbanización y la cercanía que hay de las zonas cafeteras, con los cascos urbanos, se está perdiendo parte de la arquitectura, de la gastronomía y del transporte típico, como era, por ejemplo, el jeep o el bus escalera. Ya hay transporte intermunicipal, interveredal de otro tipo, y eso está llevando también que haya ahí una pérdida de esas identidades culturales. Y, finalmente, otro gran reto es que, como el café no ha sido rentable por muchos años, solo ahora con estos altos precios, y no lo han podido aprovechar porque se les vino el invierno, y, además de ello, porque no había el área lo suficientemente sembrada, pues, claramente, ahí tenemos un reto de perder esa categoría. Con estos antecedentes, han querido los autores del proyecto de ley buscar cómo preservar el paisaje cultural cafetero colombiano como patrimonio reconocido por la FISCO, y es el alcance del proyecto de ley, que tiene ocho artículos, incluida su vigencia, y el objetivo fundamental es el de enaltecer y preservar el paisaje cultural cafetero de Colombia, reconocido como patrimonio de la humanidad. Ese es el objeto del proyecto de ley. Y en su artículo segundo, el proyecto de ley lo que busca es que las asambleas departamentales y los consejos municipales incorporen al paisaje cultural cafetero del área de su departamento, del municipio, en las políticas públicas, en el marco de los atributos que exige la UNESCO para su reconocimiento. El artículo tercero, lo que busca es que los gobernadores y los alcaldes dejan también en sus planes de desarrollo una mirada especial del paisaje cultural cafetero. Ya lo vienen haciendo en los últimos dos planes de desarrollo de la zona cafetera, un gran trabajo que se hizo con la ley que creó la Comisión Intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero, pero lo que se quiere es la obligatoriedad de los mandatarios departamentales y principales de asumir como un compromiso con Colombia y con la humanidad el paisaje cultural cafetero como parte de sus planes de desarrollo. El artículo cuarto lo que hace es exigirle a las corporaciones autónomas regionales que presenten estrategias de preservación, conservación y restauración de los atributos en materia ambiental. ¿Por qué? Porque en la medida en que avance la urbanización, las infraestructuras energéticas, la explotación minero energética, las vías, entre otros, están afectando el paisaje cultural. Y finalmente, los artículos siguientes, el artículo séptimo, sexto, perdón, lo que hace es que se comente el turismo sostenible a la región del país hoy que está recibiendo un aumento significativo de turismo, es el paisaje cultural cafetero, pero no es el turismo que está siendo sostenible. Entonces, lo que se busca también es una conciencia de sostenibilidad del turismo como fuente de ingresos de esta región. Declarar el 25 de junio como el día del paisaje cultural cafetero de Colombia porque fue el día en que el UNESCO lo declaró Patrimonio y la Humanidad. Y finalmente, lo que se autoriza al gobierno nacional a través de la Comisión Intersectorial en que le presenta al UNESCO otras zonas que pueden ser sujetos de ser reconocidas como patrimonio. Por ejemplo, algunos municipios del Torrima, algunos municipios del Huila, algunos municipios del Cauca y algunos municipios de Antioquia que sí pueden tener las características, no solo por ser cafetero, sino por lo que es la arquitectura, gastronomía y vida cafetera. Eso es entonces, señor presidente, el alcance del Proyecto ELEGY. Ustedes dirán por qué este Proyecto ELEGY viene esta comisión. Básicamente por la incorporación en los planes de desarrollo y por el compromiso para el desarrollo productivo que se tiene con esta región del país. Con fundamentos anteriormente puestos, rindo ponencia positiva, invito a los miembros de la Comisión a apoyar esta iniciativa que es para mí y a lo que hemos venido defendiendo en los últimos seis años en mi caso de preservar un patrimonio de la humanidad como es el Pachaje Cultural Cafeterón de Colombia. Gracias, presidente. Y no radica en secretaría ninguna proposición al respecto y por lo cual le solicito poner en consideración el informe final con que termina la ponencia y abrirse ahí discusión sobre esto. Muchas gracias.